En un emotivo acto con claros tintes de despedida. El día de hoy solo nos quedan 30 días como presidente de la república y tenemos que sacarle tiempo al tiempo. El presidente de la república Rafael Correa inauguró en la repotenciada unidad educativa Ciudad de Río Bamba en el Guasmo Sur en Guayaquil. El año lectivo 2017-2018 para la región Costa, periodo en el que según dijo, ha habido un incremento del 4% en matrículas en establecimientos fiscales en los que hoy más de 2.669.000 estudiantes ingresaron a clases. ¡Que viva la revolución educativa! En su intervención Correa habló del retraso en el inicio de clases en Manaví donde más de 4.000 estudiantes hoy no pudieron retornar a las aulas debido a los efectos del invierno. Aseguró que podrán empezar a estudiar en dos semanas. Además presentó 11 nuevas unidades educativas que en el acto fueron inauguradas. En las provincias de Manaví, Santo Domingo y Guayas y cuyo costo para el estado superó los 18 millones de dólares. Estamos inaugurando, aunque no se crea, una escuela nueva por día. Finalmente Correa le hizo un pedido a los maestros ecuatorianos. Que sean políticos, que entendamos que una educación integral implica crear conciencia política y social. Tras la inauguración del año electivo en la región Costa, la agenda del mandatario continuó con otros recorridos. La inauguración de más obras como el paso peatonal de la avenida Francisco de Arellana, el coliseo polideportivo Abel Jiménez Parra y el paso peatonal del Parque Samanes. Y en horas de la tarde su agenda en Guayaquil combinará con el acostumbrado conversatorio con la prensa nacional y otros medios locales. Luisa María Heredia, 24 horas. Gracias.